¡Alimpiéstense! ¡Alimpiéstense porque tienen visita! ¡Por favor, no! ¡A la madre! ¡Alimpiéstense por favor! ¡Por favor, no! ¡A la madre! ¡Madre mía! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Sí, estoy enferma, por eso me escucho así Ajá Pero... Día de hoy vamos a hacer un video completamente diferente Improvisado Es día de muertos Sé que cuando vean el video no va a ser día de muertos Y va a ser como dos semanas después O un mes Pero lo que pasa es que hicimos el altar Bueno, mi mamá hizo el altar Dato, estamos en casa de mi abuelita Aquí pasan cosas paranormales A mí se me han aparecido personas A mi papá se le han aparecido personas Mi mamá ha visto a mi abuelita convertirse en otra persona Han pasado cosas, han pasado cosas aquí Entonces mi mamá pone el altar siempre aquí en casa de mi abuelita Y ayer que lo pusieron Ayer, primero de noviembre, casi siendo dos de noviembre Empezaron a ocurrir cosas Y empezaron a verse cosas Veían luces, veían como que humo Les vamos a poner el video a ver si ustedes pueden ver algo Cúrenmelo, cúrenmelo No se quiere parar No, yo iré A ver, pero sin flan No, pues no Cúrenmelo, cúrenmelo Mira, mira ¿Estabas grabando? Sí, estoy grabando Ay, sí Ahí están pasando Sí, no, están ahí con Johan Bueno, y mi mamá dijo ¿Por qué no graban? A ver si se puede ustedes ver algo O a ver qué pasa O tenerlo de recuerdo o algo así Entonces vamos a grabar Yo personalmente ya he vivido cosas aquí en la casa Mi abuelita está de testigo Mi abuelita también ha vivido cosas aquí en la casa Pues vamos a enseñarles primero el altar Ay, aquí está Marco Ah, y Marco se nos pegó Como siempre De hecho, después de que vamos a ir a la casa Y vamos a ver coco Yo quiero las vistas ¿Vas a ir a la casa? Sí ¿Vas a ver coco conmigo? Ah, pues Alan quería ir a la casa Pues sí Invítelo Pero es noche de disfraces Él va de tanga Pues vamos a ver el altar El altar está en el tercer cuarto, ¿ok? Les vamos a explicar todas las personas que están en el altar Vamos a ver el altar Tiene que tener cosas significativas de la persona Lo que le gustan Ay, dame, si sabes que es un altar Es que Marcos me dio el speech Es que... Bueno, primero que nada está mi tía Chachis Que es hermana de mi abuelita Ella fue eso que nosotras empezamos a hacer videos Porque mi abuelita fue la que nos dijo Que quisiera haber pasado más tiempo con ella Después está otra hermana de mi abuelita Aquí está el papá de mi abuelita Y la mamá de mi abuelita Después están otros dos hermanos de mi abuelita Mi abuelita tenía muchos hermanos La mamá de mi abuelito Su papá Acá está mi abuelito Chuy Mi abuelito Chuy es papá de mi papá A él yo lo conocí Él falleció cuando yo tenía seis años Y falleció antecito de que Dafne naciera Esta niña va a ser la mejor de todas Va a ser muy bonita, muy inteligente Y nace Nosotros empezamos a ver Coco Y empezamos a decir No, qué bonito todo esto Y aparte ¿Tú cuéntales más de lo de mi tía? ¿Qué te decía? ¿Mi tía Chachis? Antes de fallecer curiosamente Ella vio la película Cuando se estrenó Nos dijo que nos encargaban mucho Que cuando falleciera ella Hiciéramos el altar Porque ella quería venir a visitarnos No quería que la olvidáramos Entonces desde que ella hace Van a ser tres años Hacemos este altar Porque no lo hacíamos Y no nos sale al 100 ¿Verdad? Pero pues la somos como un chocarito Ella le dijo a mi mamá Si no haces el altar Voy a ir hasta donde estés Y te voy a jalar las p*** Pero bueno Vamos a ver si pasa algo Vamos a apagar las luces Vamos a checar Vamos a elevar a Marcos A ver si pasa algo Dicen que mi abuelita es la que los ¿Se nombró a mi abuelita también? Manipiéstense Manipiéstense Porque tienen visita Vinieron a Oye es un día alegre Porque nos estamos recordando Tenemos un cariño Con nosotros Por favor A la madre Manipiéstense por favor Por favor Madre mía No mames No mames Callate mi chisada Estás de la madre Estás agarrando señal carnal Oigan 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 Se los prometo Que no comimos nada Oigan De verdad Yo vengo a la prepa Esto no es planeado Yo te lo p***o Marcos ya no vuelve a venir Yo este No no Pero Yo siento bien bonito La ventana Echa aire de atrás De allá para adelante Porque la cortina Ya se estaba moviendo También la de ella Se mueve mucho Están cerradas ahí atrás Así de echa aire Están cerradas ¿No sientes miedo? ¿No sientes como? No Yo siento paz Tranquilidad Bueno Porque estamos todos juntos Pero si Yo no entro sola Yo no entro sola Yo con ellas Hay que temerle más a los vivos Que a los muertos Ellos desde allá Nos están Concercando Recuerden bien Que están viendo aquí Por si algo pasa en el video Si está o no estaba ahí Estamos caminando así Por todo el cuarto Les cantamos las mañanitas Les cantamos las mañanitas Y el Johan estaba Salte y salte Con ellos Y se cantaba Él veía Él veía algo A ver Ponme ahora sí Flash aquí hija Para grabar ¿En el video? Sí Mira Ya llegamos a la casa Marcos se nos vino Como habíamos dicho ¿Cómo? Y vamos a ver Coco Aquí tenemos la pizza Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Creo que me eché Ya díganle a Marcos Que esta no es su casa O sea Él se invita solo Yo le digo Chistosita Marcos Marcos Ya deja de venir a la casa Por favor Por ¿Qué? ¿Ya qué? ¿Ya quiso? ¿Por qué es la pizza? Porque esa pizza Esa es más rica también Oye Es de mala educación Tocer de que Cuchina Ella lo va a traer Me estornudó Las que tienen brackets Con cabello güero ¡Oh! ¡Qué pinche madre! ¿Qué? Porque ella me está diciendo ¿Qué? Me está diciendo Ay, tenía una hermana Tonta y fea Y yo Me estornudé Es que ella Ya tocó así Muchos pedirán Estar en tu lugar Que te estornudé A dame JM Exacto ¿Cuántos nuggets quieres Compañero? Treinta No sé Pues lo vemos Ella solamente sabe alimentar De espagueti Pizza Y nuggets Como somos mexicanos Nosotros probamos cosas Al micro Tenemos taques Azules Ay, yo nunca probé Las taques azules Vamos a que Marcos pruebe Las taques azules Sí Como que ahorita Le checo Se subió Sabe igual, ¿no? Solo que ahora Tiene la lengua roja Ya vieron Qué hot me veo Bueno, ahora que ya estoy Arreglada Ya soy yo Pueden ver Vamos a ver El espagueti ¿Es para probarlo? Muy bien Ya vamos en el altar De muertos Que fue mi mamá Se movieron las putas Tenemos un video Madre mía Ya, vamos a grabar Ya, más que comas de dos Si no Marcos, mientras me vas a servir Coca, porque yo no sé servirme Dice Marcos que se sirve de helado A ver, ¿cómo se sirve? De helado Mientras yo Le hago espagueti Porque el niño No sabe hacer nada Ey, ya me sacaste tu holgaz Espérate Te voy a servir mucha Coca Y tú te vas a estar optando Cállate Y yo lo hacemos mejor Ustedes Doce corazones Me acuerdo que esa idea La teníamos de Lizy Y yo cuando no tenía novio Que queríamos Yo encontré a un novio Feliz Feliz Ay, hazme la mía A ver si yo encuentro una Espera, hicimos Y ahora ya encontré el novio Hasta me aprobó Los invitados Serán unos barcos Mi amigo panza Creo que también estaba Luis ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?